El campo municipal de deportes número 4, este es un predio que fue hecho para los escolares, para las escuelas de deportes, para que los puedan disfrutar alumnos, mayores, niños. Ustedes lo que van a ver ahora es, bueno, estamos con las clases de baile especializado para las mamás, pero también lo que van a ver es el hecho de que se les encontró la vuelta para que puedan hacer yoga a los chicos. No hay ningún lugar donde haya yoga para los chicos, y más haciendo una tarea complementaria, que es que los chicos pueden hacer yoga mientras las mamás hacen un tipo de deporte que ellas eligieron. Este campo, bueno, ustedes vieron que además es un lugar donde los chicos están cuidados como en las casas, es decir, ellos en lugar de estar en la calle están haciendo un fulbito acá en las canchas. Y aparte siempre vengo, reviso, miro, dialogo y todo con los papás, con la administración, porque la administración que hay en cada uno de los 6 campos de deportes es la manera en que la gente, las mamás, los chicos vienen, los inscriben, la pileta. Esta es una pileta semiolímpica que además está siempre climatizada para poder funcionar exactamente todo el año. Hemos vestido, nada más, su acuático, trol, basada, esa cosa, es muy vestido. Nos enseñan crol, pecho, espalda y ahora estamos empezando a nadar con mariposa. Está buenísimo porque te enseñan distintas maneras, a veces te hacen nadar con las manoplas, con tabla, te enseñan, por ejemplo, a nadar con una mano, está buenísimo. Esto es genial y le ayuda a nadar bien por si necesita estar en un mar y no sabe qué hacer. Que venga porque está bueno para aprender a nadar. Lo que más me gusta de yoga es que tratamos de buscar nuestra paz interior, nos relajamos, tratamos de divertirnos, hacemos juegos y eso es re divertido. Me encanta porque es para relajarse y hacemos postura, jugamos y eso. A mí que las clases de yoga sirven solamente para escuchar el corazón, sentirnos a nosotros mismos y las cosas que más nos relajan del mundo. La finalidad de lo que nosotros hacemos es el ser humano en todas las edades, el niño, el adolescente, el adulto, el adulto con responsabilidades, el adulto mayor, las personas con discapacidades. Para eso es un campo de deporte y cada campo de deporte es equidistante de todos los barrios. Tener el campo de deporte cerca de cada una de las casas como si fuese el cardín de cada una de nuestras casas.